Estamos ya en los últimos días del Día del Padre, con el periodo de ayer ya arrancamos de hoy en adelante y bueno, en esta oportunidad tenemos jeans, camisas, chalecos, suéteres, chombas y buzo. Esa es la propuesta nuestra para el Día del Padre. Bien, ¿cuál es esa prenda que por ahí el hombre es la que más busca, es la que no puede faltar, digamos ahora, en esta temporada? Bueno, las chombas es una prenda que es muy buscada, hay muy lindas, hay rayadas, hay lisas, hay distintos motivos. Igualmente también tenemos los suéteres JTB para llevar con camisa, que gustan mucho también y bueno, los cuellos redondos también son muy lindos porque son muy modernos, con rayas, muy novedosos. Hay una tendencia, digamos, hay una moda puntual para el papá joven, para el papá que es un poco más grande porque sabemos que acá ustedes tienen toda la opción de ropa de hombre y para las diferentes edades. Sí, hay alguna diferencia, digamos, en los colores sobre todo, pero básicamente está en el gusto del hombre. Puede ser un papá grande y gustarle un suéter rayado de muchos colores y una chomba de colores. En eso no hay tanta diferencia, pero bueno, están los papás más grandes, que les gusta un chaleco para llevar con camisa, un suéter escote B para llevar con camisa, es variado. Y si tendríamos que caracterizar a ese papá san carlino por la ropa que lleva, ¿es más formal? ¿Es, digamos, para todos los días? ¿Cómo lo ves vos como referente del local? No, es más informal, en general, sí, sí, sí. Bien. Somos más gente de trabajo, de calle, entonces es mucho más informal la ropa que lleva el hombre en San Carlos. ¿Ya han venido los hijos, las mujeres, a pensar en ese regalo para papá? Sí, ya algunos sí han hecho reservas la semana pasada, ni bien llegó, ya el fin de semana que se mostraron en las redes, sí, ya hay reservas hechas. Exacto, las redes fue un lugar muy importante, sobre todo en esta época, para poder mostrar todo lo que había llegado progresivamente, ¿no?, al local. Sí, tal cual, bueno, es como había dicho antes, fue un repensar todo, reorganizarse, adaptarse, y bueno, ha ido muy bien esto de cambiar todo, recibir lo que tenemos nosotros, tanto de hombre como de mujer, es toda mercadería que se recibió en este tiempo de apertura, así que sí, ha ido muy bien. Y la gente para informar, para ver, también se ha enganchado mucho en las redes. Exactamente. ¿Cuáles son las opciones de pago para este Día del Padre? Bueno, tenemos que aprovechar esta semanita y hasta el lunes con Mutual y Central. Con Central son cinco cuotas que llegan hasta el domingo, con Mutual seis cuotas. Entonces, es una gran oportunidad esta para aprovechar para comprar, tanto para hombre como para mujer, que nosotros ya hicimos un muy buen surtido de mujer también, gracias a Dios. Lo que nos llegó es todo lindo, es como lo esperábamos, los talles que queríamos, así que realmente sí, tenemos muy buen surtido. Y bueno, y se han tomado hasta el trabajo de ir dividiendo las cuotas, vemos, ¿no?, en la opción de cada uno de los maniquíes que tenemos expuestos, la cuota que correspondería con Mutual o con Central. Claro, porque es muy importante saber en el momento cuánto cuesta la prenda y cuánto me va a costar para analizar cuántas prendas puedo llevar, por ejemplo, para pagar mil pesos por mes. A ver, si tengo, quiero gastar mil pesos por mes durante cinco meses, me puedo llevar tres prendas o cuatro prendas. Eso a mí me parecía importante, es un detalle. Seguro. Vamos a salirnos del Día del Padre para hablar un poco de qué manera ustedes reciben al cliente en este contexto, digamos, de la pandemia, con las medidas preventivas, bueno, de la que todos estamos hablando. Bueno, en esto de los cuidados, bueno, la limpieza de los locales son extremos, tenemos, por supuesto, la alcohol en gel para nosotras constantemente y para los clientes. En los probadores, lo que hacemos es, antes de que entre el cliente y después que se va, también limpiar con alcohol. Ustedes tienen un espacio amplio, pero ¿cuántos clientes pueden entrar al local? Mira, acá tranquilamente puede haber cuatro clientes adentro, porque tenemos los locales, como decís, muy grandes y sobra espacio para cuatro clientes adentro. ¿Y qué se hace con la ropa una vez que, bueno, la persona entra al probador? Bueno, también, después se rocía con el alcohol. Exactamente, como medida preventiva. Así que toda la seguridad para que vengan, se prueben, elijan, porque, bueno, es una buena época para hacer compras, ¿no? Sobre todo por la temporada. Así es, estamos en pleno invierno, vienen muchos días después de julio, así que estamos en el medio de la temporada, así que realmente es una buena oportunidad. Y por eso insisto tanto que el que puede, lo compre con las tarjetas para aliviar los meses venideros y hacer la compra que se necesita para la familia. Gracias.